Y vamos a lo siguiente, esto de verdad que es bastante insólito. Cuatro policías fueron encerrados por una comerciante que intentó evitar la incautación de cajas de cigarrillos que ella vendía en su local. Fue necesaria la intervención de un fiscal para poder liberar a los agentes. Intentó evitar la incautación de los cigarrillos que vendía y encerró a cuatro policías en el interior de su licorería, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Piura, en Tumbes. Según la propietaria, se trata de la segunda vez que le incautan sus productos. Aquí nadie va a salir porque no me van a quitar y gritarlos otra vez. Aquí ya nos estamos. Hace dos meses nos quitaron, y cuarto nos van a venir a quitar. El encierro de los policías causó gran sorpresa en los moradores, quienes acercaron hasta los exteriores del local. Los agentes acusaron a la propietaria de ser atacados física y verbalmente. La propietaria, por su parte, insistió en la presencia de un fiscal para abrir su puerta. Lo que está haciendo es otra delito, es un delito más grave de lo que está abriendo. Esto de aquí es mi casa. Usted está interrumpiendo mi propiedad. Luego de una hora, llegó un fiscal hasta la licorería. Según el reporte policial, la mujer fue trasladada hasta la comisaría local, junto con 7.000 cajetillas de cigarro que no contarían con advertencias sanitarias y documentos de procedencia legal. ¡Gracias!